Hola chicas y chicos, mira que pesó su zapato, este es para hacer un intercambio con Elisa Bonilla, mira que belleza, aquí le puse una trenza, un bordado, aquí se lo hice de dos colores, queda precioso, un escándalo, este es para Elisa Bonilla para un intercambio con ella, estos zarcillos de flor tejida, esta cadena con el águila, hecho a mano, todo, estos zarcillos que son de porcelana fría con brillante y alambre, a juego le hice esta cadena, también de porcelana fría y brillante y su cadena, también le voy a mandar esta crema que es suavizante, estilioso, para el cabello, se va a mandar grande, le voy a mandar este alfiletero, que también lo hice, este está hecho con cidí y lata de atún, esta cadena de papá noel, bueno gargantilla, esta gargantilla con las palomas, la pulsera con la paloma, el anillo, los zarcillos, este es un gel de baño, tiene foliante para suavizar la piel con extractos de agua marina, algas y arcilla natural, estas son bandas depilatorias faciales, este es un anillo de alambre de plata con una perla, este es un anillo de pura perla que también he hecho, arcillos de carabela, han tenido éxito las calaveras, este es un anillo con una piedra de cristal por dentro, bueno de resina que la hice, y con alambre, estos son los arcillos de papá noel que también me los pidió, este es otro anillo, este es otro anillo, este es un colgante de elefante, un dije, perdón, no lo he terminado, me falta poner la cadena, después ya, después ya, ella se los enseñará cuando lo termine, pero quería enseñarles el, el colmillo, este es un anillo de flor, este es un anillo de, de hilo de plata que lo hice de esta manera, este es el anillo de la calavera, que también queda precioso, este es la crema Belle Antiedad, este es la menta dulce de aceite corporal, este es un spray de gel o algo así, no me acuerdo, estas son, tres pinturas de uñas, también son de sense, este es un polvo, un polvo bronceado, a ver, que no quiero que le pegue la luz, estos son unos tiques de uña, y estas son, tres sombras, que son las últimas de sense, bueno, por ahora esto, este, también falta el extra, espero que le guste todo, eh, que también se emocione bastante, yo llevo bastante reuniendo para esto, este, darle las gracias por ver mi canal, por gustarle las manualidades mías, espero tener más suscriptores para el año que viene, bye bye,